Bienvenido señor Buenas tardes ¿Todo bien señor? Sí, aquí en adelante sigo solo Niñas, una ayudadita No, quítate, qué asco No, viste viejo de crédito Qué horror Muchas gracias mija Adiós, Dios te bendiga Una ayudadita por favor Una ayudadita por favor Me regala para un taco ya Ya pinta mugroso, qué asco Señorita Te dije que no me tocaras mugroso Se le cayó su billete Qué asco Aléjate de mí Oiga, no me regala para un taco, por favor No, 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 ahorita no, gracias Hueces, hueces No, en serio, ya hágase para allá No ¿Cómo ves ese cebolla? Me iban a tragar a gusto No manches, ya me arregló todo Oiga Me regala para un taco Híjole, señorita Gracias, muy amable Gracias, muy amable Yo también tengo algo que compartir contigo No se preocupe, señor Sí, espérame Mira Toma, amigo Bueno, señor ¿Crees que no tiene dinero? Me presento Soy Pablo Casals Empresario En realidad tengo una gran fortuna Pero También tengo una enfermedad terminal Y no tengo herederos Decidí entonces Repartir mi fortuna Entre gente de corazón noble como tú Pero es mucho dinero, señor No importa ¿Eres casado? ¿Tienes hijos? Sí Una esposa y dos hijos Hombre, qué bueno Pues te va a servir Con ese dinero voy a poder comprarle comida y ropa Muchas gracias Qué bueno Me da mucho gusto No tienes que agradecer nada Dios se va a encargar de eso Muchas gracias, amigo Gracias Hasta luego Vámonos Señor Listo Todo lo que hiciste de corazón Regresa a ti con mayor proporción ¡Gracias! 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 Gracias.